Poco tiempo queda para comenzar Dejar este mundo y volar Una ruta que me lleve hasta el final Dejando mi cuerpo atrás Ya no, ya no quiero pecar Aguacero del mar Poco tiempo queda para descubrir Si he sido un hombre legal Y si de algo se me acusa Solo Dios Es quien me debe juzgar Ya no, ya no quiero pecar Aguacero del mar Quiero solo un día más Solamente un día más Quiero solo un día más Solamente un día más Quiero un tiempo para poder preguntar Si todo estuvo tan mal Y si acaso debería adelantar Mi dulce partida Mi dulce partida Ya no, ya no quiero pecar Aguacero del mar Aguacero del mar Quiero solo un día más Solamente un día más Quiero solo 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 un día más Solamente un día más Solamente un día más Quiero solo un día más Quiero solo un día más Solo un día más Gracias.